Cuando uno descubre que le suceden las mismas cosas que a los demás seres humanos, por ejemplo, que todos sentimos hambre, cansancio, sueño, pero también que necesitamos afecto, comprensión, perdón, en ciertos momentos de la vida, consuelo, fortaleza, nuevo ánimo, y además todos estamos sujetos a la ley de la muerte, si uno tiene algo de sensatez, uno termina por descubrir que uno es uno más, uno más entre los hombres y mujeres que existen y que existieron y que van a existir en este planeta, o si la humanidad se va a otro planeta también. Somos humanos, somos de la misma raza. Hay una profunda solidaridad que nos une. Cuando eso se entiende, pues también se ve lo irracional que es pretender que unos seres humanos valgan más que otros, o que unos tengan derechos que otros no tienen. Como por ejemplo proponía este filósofo tan adversario a la fe cristiana, Federico Nietzsche. Para él existe como una especie de raza de seres humanos que no le tienen que rendir cuentas a nadie y que simplemente imponen su voluntad. Eso es lo que él llama el superhombre. Mientras que hay otros que son los tímidos o tal vez los cobardes, que están demasiado atrapados en las leyes, pero resulta que las leyes son las que hacen los otros, los que no tienen ley. Este es un poco el esquema que maneja Nietzsche sobre este tema. ¿Y qué diferencia tan grande con lo que propone precisamente Jesucristo? Por algo Nietzsche es tan enemigo de Jesucristo. Porque lo que Cristo nos está diciendo en el Evangelio de hoy es que la medida que usemos es la misma medida que usarán con nosotros. Entonces, la manera como juzgamos a veces con tanta dureza a las otras personas, inmediatamente abre una pregunta. ¿Por qué esa otra persona tiene que ser juzgada con esa dureza y tú no? Y por supuesto, la única respuesta sensata es que si se utiliza esa dureza con esa persona para criticarla o para exigirle, pues esa misma exigencia y esa misma dureza es la que uno se merece y es la que uno espera. El que cierra las llaves de la misericordia para el prójimo, ¿cómo puede esperar que se abran esas llaves para él? ¿O como lo dijo Cristo con otras comparaciones, el que se cierra a la posibilidad de perdonar al prójimo, luego cómo puede presentarse ante Dios para decirle, ahora a mí sí perdóname? ¿Y por qué yo sí merezco perdón y el otro no lo merecía? ¿Qué te hace a ti distinto del otro? Si caemos en la cuenta de que en verdad somos de la misma raza, hechos del mismo barro, entonces entendemos que no hay ningún argumento que haga que yo sí deba ser perdonado y el otro no. Entonces si hay perdón, si hay una posibilidad de perdón para mí, hay una posibilidad de perdón para mi prójimo. Si hay una posibilidad de misericordia para mí, tiene que haberla también para mi prójimo. Y por eso la única manera sensata de vivir en esta tierra, según lo que propone Jesucristo, es que uno utilice el versículo que hemos oído hoy. Eso que yo quisiera para mí, eso que yo quiero que se cumpla en mi vida, eso es lo mismo que yo practico con mi prójimo, eso es lo mismo que yo vivo con él. Y con esa sola norma se puede cambiar todo el planeta. Y con esa sola norma tendríamos suficiente para no necesitar ninguna otra norma.